Enojo Un cara de enojo Imagina quién o qué te hizo enojar Saca tu lengua muy larga Ahora quema a quien te hizo enojar Inhala y saca todo el fuego Ahora quema Inhala, sube el aire, exhala y saca el fuego Quémalo con más fuerza Inhala, sube el aire, exhala y saca el fuego Aaaaaaah Aaaaaah